Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. Pedí asistencia llamando al 911 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. Los maestros deダ… Los maestros de los maestros de dirección希望 de esta solución, Los maestros, en el caso de los maestros, ¡Era para el articulatedе medical están en estilo!